El desabasto de gasolina se extendió al interior del estado. Las regiones más afectadas son lagunas, valles y altos. La escasez de combustible llegó a esas zonas debido a que se complicó la logística de distribución de su fuente de suministro, que son las estaciones de Pemex, de Manzanillo y Mazatlán, ambas enfocadas actualmente a cubrir la demanda del área metropolitana de Guadalajara y de otras ciudades afectadas, por el cierre del poliducto de Salamanca, como parte del combate contra los huachicoleros, informó Alejandro Guzmán, coordinador del Gabinete Económico Estatal. En Tala solo funciona una de siete estaciones y tiene serios problemas de abastecimiento. En el Arenal, Magdalena, Tequila, Ostotipaquillo, Cocula o San Martín Hidalgo hay desabasto total. En Juchitlán, Tenamaxtlán, Atengo, Gómez Farías el desabasto es del 50%. En Lagos de Moreno el desabasto es del 75% y en San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría y San Julián el desabasto es del 90%. En Unión de San Antonio el desabasto es del 80%. En la Sierra de Amula no hay desabasto, así como en otros municipios como Juelos, Autlán, Esta situación ocurre a pesar de que las estaciones de almacenamiento Satélite de Zapopan y Castillo del Salto crecieron en inventarios. Al último corte cubren el 65% de la demanda de la ciudad, pero aún no hay pipas suficientes para agilizar su distribución en las gasolineras. El gobierno del Estado y la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros aclararon que no existe la capacidad para regularizar el servicio vía terrestre. Si no se reabre, el poliducto de Salamanca no se solucionará esta problemática en menos de 15 días. La postura de Pemex es mantenerlo cerrado de manera indefinida por seguridad nacional luego de que se abrió por unas horas y regresaron las ordeñas, indicó el presidente de Amegas, Pablo González. Está pugnando, en Vicky Barra le consta, platicamos hace una semana que empezaba esto, de que se está pugnando porque se reabre el poliducto. Si se reable, en cinco horas está aquí el consumo de todo un día. En cinco horas se transportan 15 millones de litros. Eso lo recibimos diario en el poliducto y cambiar esas cinco horas por ir por producto a Topolobampo, a Guaymas, a Mazatlán y también a Manzanillo. Esa es la logística que ustedes deben entender. El desabasto suma 10 días en el área metropolitana de Guadalajara, en los que el sector gasolinero registra pérdidas de 3 mil millones de pesos. Ante la falta de certeza, Amegas recomienda dosificar el uso del automóvil. La Profeco autorizó a los gasolineros racionar la venta de litros por cliente y se dejará de vender combustible en bidones para combatir la reventa. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.